Este templo es considerado patrimonio de la humanidad. 50 años tardaron en realizarlo y fue bendito en el 1608, sin que éste haya sido terminado. Su estilo barroco sobrio. El interior del templo es fundamentalmente yesería policromada y dorada. Es un ejemplo del barroco mexicano. En la etapa de la independencia y la reforma fue ocupada por los soldados que causaron deterioros. La nave central fue usada como retablo para los caballos. Contigo a este templo está la capilla del Rosario con su bóveda de yeso dorado. Tiene a la Virgen rodeada de querubines y apóstoles. Oaxaca es la ciudad capital del estado del mismo nombre. Tiene una población de 800.000 personas y está ubicado al sur de la Ciudad de México. Se puede admirar la arquitectura de los bellos edificios que engalanan el centro cívico que es patrimonio de la humanidad. Los portales que rodean su plaza principal encontramos, entre otros edificios, los famosos mercados tradicionales de Benito Juárez y 20 de noviembre, donde allí encontramos el arte que viene de diferentes regiones del estado. Los portales de Benito Juárez y 20 de noviembre, La portada de esta catedral es de estilo barroco, es del siglo XVII. Está dedicada a la Asunción de María y está dividida en tres cuerpos. La primera está decorada con relieves florales. La segunda, al centro, representa la Asunción de María. Y el tercer cuerpo, la Adoración del Santísimo. El tercer colega con relieves florales. Poijas y cebollas y cebollas de compreras, chiles de agua. Estos son chiles de agua, típicos de este lugar. Vamos a mezclar el cacao con la canela, con la almendra y el azúcar. Para ustedes, el chocolate, o el chocolate, está haciendo una murienda, pero como se químico. Estos son chiles de agua, típicos de este lugar. Estos son chiles de agua, típicos de este lugar.